¿Son oscleros estos? Sí Ahí tenés la cosita, de eso podés hablar ¿De loscleros? Sí, que es nuestro logo ¿Cierto? ¿Y esto qué fue? ¿No tiene blanco ese? ¿No tiene blanco? Es que loscleros sí, tiene blanco y negro ¿De loscleros no es negro? ¿Con pico rojo? No, con pico rojo ¿Con el del sur? No, el del sur es todo negro A ver Este es el otro ¿Esta es una garguita? Son tres especies del sur Claro, se me acuerdo del del sur El negro, claro, acá casi es muy difícil ver el negro, el suave ¿Conociste el de adémona? ¿Cuál es? El barco